Los dejamos invitados a visitar nuestro sitio web trucostechnos.com donde podrás aprender guías, soluciones sobre todos los programas y aplicaciones móviles. Además te dejamos invitado a visitar juegos foral donde podrás aprender guías, soluciones y trucos sobre todos los juegos del momento. Lo primero que debemos hacer para poder jugar Betrayal.io con amigos y también poderlo agregar. Lo que debemos hacer es lo siguiente, primero entraremos al juego, aquí nos da como un tipo de bienvenida que están en la beta. Lo que debemos hacer es dirigirnos a la parte superior izquierda y aquí por ejemplo aquí donde dice trucostechnos. Aquí ustedes deben darle a iniciar sesión, tienen que tener su cuenta iniciada para poder estar agrediendo amigos, ¿cierto? Aquí en este caso yo iniciaré sesión con Gocle, puede iniciar con Facebook. Le daré con mi cuenta y aquí ya nos inició sesión automáticamente. Vente aquí aparece trucostechnos, aparece gato1546. Lo que debemos hacer ahora para poder agregar amigos nosotros es dirigirnos a la sección de amigos. Luego de estar aquí debemos presionar en agregar amigos y aquí dice código de amigos. ¿Cuál es el código de amigos? Nos dirigimos atrás y este es, por ejemplo para que se vea mejor, este es un código de amigos. Es trucostechnos, el gato1546. Entonces nosotros a la hora de querer agregar, por ejemplo si queremos mandarle el código también a nuestro amigo, podríamos darle aquí. Lo copiaríamos el código, se lo enviaríamos a nuestro amigo. Nuestro amigo viene hasta esta sección, agregar amigos. Y aquí le daría control V o le da ahí para pegar. Lo demostraría igual que funciona ahí. Y se pega. Y solamente después le dan agregar amigos y ahí se le enviaría la solicitud. Luego para él poder aceptarlos, aquí se dirige nuevamente a la sección de amigos. Amigos. Y aquí en solicitudes tendría la solicitud del amigo que no ha agregado anteriormente. Así es como se agregan los amigos. Luego para poder jugar con nuestros propios amigos, lo que debemos hacer es dirigirnos hacia jugar. En este caso yo crearé una sala. Crearé mi sala. Existen dos formas para crear los amigos. Y aquí ya tenemos nuestra sala creada. Y para poder invitar a nuestro amigo, debemos tanto decirle este código, así como decirle hoy anotas es que es C, V, F, P, U, F. O si no, sería presionar ahí, se copiaría y se lo enviaríamos a nuestro amigo para que él lo agregue. Y para él agregarlo, lo que debe hacer es lo siguiente. Lo dirigimos hacia atrás. Perdón, ahí salí. Si nuestro amigo ya tiene nuestro código, por ejemplo, ahora nosotros somos como el amigo, le daríamos a jugar. Y aquí nos dice, tienes un código. Y aquí pondríamos el código que el amigo nos dictó. Y le daríamos unirse. Y ahí se nos uniría automáticamente a la partida. Así es como se hace para poder jugar con amigos también. Si podemos, por ejemplo, jugar, y aquí dice que podemos invitar o también podemos jugar una partida en línea, que son salas públicas. Por ejemplo, esto tiene que ser súper rápido, que es a la hora de entrar a la partida, jugar en línea, a salas públicas. Pero pasa que nos cargue. Y aquí cuando estamos en el lobby, enviarle el código a nuestro amigo, rápidamente. Porque ya que si está en 12, está llena la sala, él no podría entrar. Entonces así es como podríamos jugar con amigos en www.betrayal.io